Cali 13, número 21 A de Bonavista, es un diesel, es un doble embarque, un delante 3, 8, 9, 5, 6, 3, 8, 9, 5, 6, doble embarque de 180ºC, solta el tercer, 2, hay que saltar ese pis, no son 0, 3, 8, 9, 5, 6, planta 0, bueno ya está, bueno pues eso es todo, bien se puede ver el video.